Hola, estamos con Whitman, emprendedor y activista canábico. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Boliana, muy bien, gracias. El día de hoy utilizaremos los equipos de HANA Instruments especializados en la línea de agricultura, con el objetivo de analizar los parámetros físico-químicos en las plantas de cultivo de canales. No se pierdan este video, aquí Whitman, conscientemente. Muchas gracias por invitarnos a tu jardín y poder hacer uso de los equipos de HANA Instruments especializados en la línea de agricultura, con el objetivo de monitorear los parámetros de pH y conductividad en sustrato para canales. Listo Whitman, cuéntame acerca de tu jardín. No, antes que nada agradecerte por esta visita el día de hoy, a HANA Instruments también porque me han enviado por acá un super equipo con el que voy a poder medir puntualmente los parámetros como el pH y la conductividad eléctrica de mi cultivo para tener muy buenos resultados. Cuéntame acerca de todo esto que estoy viendo acá. Estas plantas están en este momento en su periodo de floración, estamos entrando a la semana 8, lo normal en cannabis es que tengamos entre 8 y 9 semanas de floración, algunas hasta 12 en los casos de las dominancias activas, pero estas estamos en la semana número 7 de floración. Para esto, normalmente lo que hacemos es regular el pH con el fin de poder aumentar esa biodisponibilidad de los nutrientes en el sustrato de la planta y lo que se utiliza normalmente, o lo hacemos así los autocultivadores y empresas también, es en este periodo utilizar un pH entre 6.1 y 6.5. Wilman, ¿sabes cuál es la importancia de medir pH en este tipo de sustratos? Bueno, técnicamente no lo tengo claro, lo veo en los resultados y lo voy leyendo, pero cuéntame tú cuál es la importancia. Te cuento. El pH es un factor importante y decisivo ya que sabemos y tenemos conocimiento de que todos los nutrientes estén disponibles en este tipo de muestra. El pH tiene una escala de 0 a 14, pero el rango que se espera para este tipo de muestra es de 5.5 a 6.5. Realmente un pH muy bajo hace que los nutrientes no lleguen a las raíces y un pH muy alto hace que se presenten taponamientos en la parte inferior del sustrato. Wilman, con respecto al pH y los monitoreos que haces continuamente, háblame sobre la conductividad. Bueno, el tema de la conductividad eléctrica en mi caso no ha sido, digamos, un parámetro que yo revise constantemente. En el caso de la conductividad, en mis riegos y en el sustrato realmente te meterías y te digo que lo mido. Hasta ahora que tengo la oportunidad de tener un buen equipo con el cual lo voy a medir, voy a poder controlar esto. Tengo entendido y sé que la conductividad eléctrica es precisamente esa capacidad que tiene el medio, en este caso el agua y el sustrato, para conducir electricidad a través de él y que esto beneficia a la planta. Tiene que ver como con la cantidad de sales presentes en el sustrato y en mi riego. Entonces siempre va a ser importante poder controlar esa cantidad de sales porque si tienes demasiadas sales, vas a causar bloqueos en la planta. Cuéntame, ¿qué valores de pH estás trabajando para la fase vegetativa y fase de floración? Bueno, es importante, como decimos, registrar el pH y regularlo en las diferentes etapas del cultivo. En el caso del vegetativo, que es el momento donde estamos creciendo la planta y logrando la estructura para unas óptimas flores, vamos a usar un pH entre 5,5 y 6. A la hora de la floración, como lo tenemos en este momento, lo vamos a utilizar entre 6,1 y 6,5. De acuerdo a lo que tú me explicabas sobre los valores de pH, si estamos en la etapa de floración, ¿se esperaría que después de agregar la solución nutritiva, el valor quedara entre 6,1 y 6,5? Sí, eso es lo ideal, lo vamos a regular tanto en el agua de riego y en este caso, aprovechando la visita de ustedes que tenemos estos instrumentos, poder medir también el pH en el sustrato. Y en dado caso, que no den los valores esperados, ¿cuál sería el paso a seguir? Bueno, la idea siempre será equilibrar el pH antes de hacer el riego. Entonces, en este caso, si viste durante el proceso de agregar cada uno de los componentes del caldo de cultivo, estaba cambiando tanto el pH como la conductividad eléctrica. Y lo que buscamos es que este nos quede entre 6,1 y 6,5. En este caso nos quedó en 6,21, entonces creo que está perfecto para el trabajo. ¿Y la conductividad? La conductividad, lo que nos dice en la teoría, es que una conductividad buena estaría entre 1 y 2,5 milisiemens. En estos momentos vamos a medir el pH y conductividad del sustrato sin agregar la solución nutritiva. Listo, muy mal. En este momento el pH dan 6,86. La idea es que baje. Según lo que me habías explicado, tiene que estar entre 6,1 y 6,5. Y la conductividad tiene un valor de 0,21 milisiemens sobre centímetro. Entonces procederemos a agregar la solución nutritiva. En esto es importante también cómo tomarse su tiempo para el riego, porque si lo hacemos muy rápido, el agua tiende casi que a salir también muy rápido de la planta. Entonces es mejor un poco lento para que haya una buena absorción de este caldo de cultivo. Y lo otro es la cantidad de riego. Es otra de las preguntas comunes que hay. Lo que hacemos es que utilizamos el 10% del volumen de la materia. En este caso esta materia es de 19 litros. En teoría, lo que debería agregarle son 1,900 mililitros, ¿sí? Para utilizar ese 10%. Ahora procederemos a revisar la conductividad y pH después de agregar la solución nutritiva. Listo. Como podemos ver, el valor de conductividad es de 1,24 milisiemens sobre centímetro y de pH de 6,49. Es decir, estamos dentro del rango recomendable, que va de 6,1 a 6,5 y de conductividad inferior a 2,5 milisiemens. Muy interesante lo que aprendimos hoy sobre todo el tema de cannabis, las etapas y la medición de los parámetros de psicoquímicos con equipos HANA. Los invitamos a que conozcan el catálogo de equipos para agricultura y cannabis. Gracias.